Y hoy lo hacemos para dar una buena noticia también en este municipio que es presentar a un artista que mañana nos va a deleitar con su voz, con su esencia que es muy importante también y con una trayectoria que ha marcado la vida de muchas generaciones que no lo entiendo porque son tantas generaciones con lo joven que es pero que todos hemos bailado en plazas, en carnavales, en diferentes fiestas gracias a su voz, a su música pero también ha sabido trasladar las ganas de ese cantar para que nuestras orquestas también pudieran interpretarlas cada fin de semana y nosotros con su música, con el merengue y no solo merengue porque también le da muchos palos pues hoy tenemos aquí a Manny Manuel, está al puertorriqueño, al boricua, Manny Manuel que está en Granadilla Bona para mañana deleitar a su público, hacer que vibremos con sus canciones que nos sabemos además y que tenemos que cantar y disfrutar lo hemos pasado mal como decíamos pero llega el momento también de las buenas noticias y una buena noticia es poder disfrutar de la música, de lo que nos hace ser personas de lo que nos permite relacionarnos, de que vuelan los abrazos, que se pueda bailar en ese parque de los ginojeros. Hay que agradecer el trabajo que ha hecho el área de cultura y fiestas de su concejal, en este caso de Ñudita, que ha estado trabajando para que estas fiestas sean posibles y especialmente también el concierto de mañana. Como todos nos imaginamos pues va a haber un amplio dispositivo también de seguridad y lo que deseamos es que todos los que quieran venir mañana al parque de los ginojeros a partir de las 10 de la noche podemos disfrutar de Manny Manuel en concierto y posteriormente con la maquinaria van para volver a disfrutar de esos bailes. Y es un privilegio, un orgullo y una gran responsabilidad que el alcalde también ha depositado en el área de cultura y fiestas, que ha sido muy complicado en dos meses organizar todo este tipo de actos tan completos y para todos los públicos para que todos nosotros volvamos a disfrutar de las fiestas que nos merecemos. Y el acto, pues el broche de oro de las fiestas, como me gusta decirlo también porque ha supuesto un gran trabajo para toda la concejalía sacar pues el contrato en tan poco tiempo y preparar el dispositivo de seguridad. Y desde aquí agradezco al equipo que me acompaña de Cultura y Fiestas pues para poder tener un artista internacional en Granadía de Abona porque sí y nos lo merecemos y ya está. Porque Granadía de Abona vuelve a latir con su fiesta y tenemos que celebrar muchas cosas. Gracias Manny, gracias al equipo que me acompaña siempre y gracias al alcalde por la confianza que deposita siempre en nuestro equipo. Antes que todo, pues gracias. Sumo agradecimiento no tan solo al artista sino mucho más a la persona, a Cruz Manuel por permitirme estar de vuelta en una energía, en una parte del universo que tanto amo, que tanto atesoro, que tanto valoro. Que son ustedes los canarios, todas sus islas, toda su gente, su energía, su alegría, su música. Y en este caso, pues en especial a nuestro señor alcalde de aquí del Ayuntamiento de Granadilla de Abona que me permite presentarme ante todos ustedes sobre un escenario el cual se me ha permitido para hacer una de las cosas que más amo hacer, que es llevar música a través de las cuerdas de mi garganta, de mi voz. Poder recordar a través de las canciones, recordar gratos momentos, traer pues lógicamente toda mi energía, todo el amor que siento por ustedes, expresarlo a través de la música. Este es el comienzo de muchas visitas que estoy seguro que ya están agendadas, que me podré disfrutar con todos ustedes a través de todas las islas. Y es el comienzo de una nueva historia en la música, en la vida de nosotros los latinoamericanos, los que hablamos español. Luego de, pues como ya ellos dijeron, dos años terribles de mucho silencio, de coartarnos lo que es vernos sonreír sobre todas las cosas por una mascarilla. Y es momento de celebrar, es momento de transformarnos, de comenzar con el pie derecho nuevamente y de traer lo que sabemos hacer y traerlos con la altura que merece un pueblo, con la altura que merece la música y con la altura que merecemos nosotros como seres humanos. Estoy feliz, estoy, pero grato, en plenitud, esa yo creo que es la palabra que puede describirlo todo, en plenitud, de poder estar aquí nuevamente. Gracias nuevamente a todas las personas encargadas de hacer esto posible, no tan solo la decisión del alcalde, sino entonces todo lo que conlleva crear y organizar una fiesta. Gracias a esta gran mujer, gracias por eso, y a todo su equipo de trabajo. Gracias a ustedes de la prensa, porque lógicamente son los que nos informan y nos ponen al día qué es lo que está pasando, sea como sea. Y por eso agradezco mucho que estén aquí. Sin la prensa, pues los artistas no somos nada, y eso está muy claro. ¡Gracias!